Aprendiendo a soltar. ¿Cómo le puedo hacer? Bienvenido a este espacio donde vamos a sumergirnos en algo que, sin duda, todos necesitamos aprender, soltar. Hoy, no solo exploraremos cómo dejar de pensar en alguien, sino que también entenderás el poder liberador que tiene el soltar, tanto en tu vida emocional como en tu bienestar general. A lo largo de este video, aprenderás que soltar no significa olvidar o ignorar, sino entender, aceptar y seguir adelante. Así que, si estás aquí porque buscas dejar de aferrarte a alguien o algo que te está limitando, entonces has llegado al lugar correcto. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Al terminar este video, no solo habrás comprendido las razones profundas por las que te cuesta soltar, sino que tendrás una serie de herramientas prácticas para trabajar en ello. Te prometo que vas a aprender a liberarte de esa dependencia emocional que te desgasta y descubrirás cómo encontrar paz en tu vida. ¿Estás listo? Entonces, empecemos. Empecemos por la primera promesa. Este video te va a mostrar cómo reducir esos pensamientos constantes que no te dejan avanzar. Ese bombardeo de recuerdos, emociones o hasta resentimientos que te consume día a día será algo que aprenderás a manejar. A lo largo de los próximos minutos, te llevaré por un proceso que incluye perspectivas de grandes psicólogos y, sobre todo, los enfoques de Rolando Boicochea, un experto que aporta ideas fundamentales para aquellos que quieren aprender a soltar y seguir adelante con sus vidas. Si logras aplicar estos conceptos, te aseguro que empezarás a sentir una ligereza que hace tiempo no experimentabas. Soltar no es fácil, pero una vez que comprendes cómo funciona el proceso, se vuelve mucho más posible. Esto no significa que nunca más pensarás en esa persona, pero te aseguro que esos pensamientos dejarán de doler. A partir de aquí, hablaremos de técnicas para reducir el apego emocional y cómo recuperar tu energía. Al final, tendrás una guía clara para vivir en paz contigo mismo y no aferrarte a aquello que te impide avanzar. Ahora bien, soltar es un camino y, como tal, tiene etapas. Vamos a hablar de esas etapas y de cómo puedes afrontarlas sin miedo, sin culpas. Al avanzar en cada etapa, también encontrarás que esto te da una fuerza interna que no sabías que tenías. Y recuerda, soltar no es abandonar, es entender lo que ya no es nuestro. Esta frase de Rolando Goicochea será nuestro pilar a lo largo de este viaje. Y, sí, esta es solo una de las tantas enseñanzas que Rolando nos ofrece. A lo largo de este video, nos apoyaremos en citas textuales de los más grandes psicólogos, como Freud, Carl Jung, Eric Fromm, Walter Rizzo y, por supuesto, Rolando Goicochea, cuyas enseñanzas aplicaremos al tema de dejar ir. Cuando mencionamos a Goicochea, no estamos hablando de un simple consejero. Él nos da herramientas reales y efectivas para entender y trabajar en la liberación emocional. Desde luego, los cursos de Rolando serán recomendados al final para quienes desean profundizar más en este proceso transformador. Atento, porque en breve exploraremos las ideas más impactantes de estos expertos. Así que, si estás listo para iniciar este cambio, sigue con nosotros y descubre cómo puedes empezar el proceso de soltar desde hoy mismo. Ahora que hemos planteado lo que significa soltar y lo que puedes esperar al final de este proceso, vamos a sumergirnos en las enseñanzas de algunos de los más grandes psicólogos, para que puedas conocer sus puntos de vista sobre este tema tan profundo y transformador. Y, recuerda, esto es algo que suele olvidarse. Soltar es un arte que requiere tiempo y paciencia, pero, cuando lo dominas, te libera de una carga emocional increíble. Comencemos con un concepto que Freud desarrolló sobre la necesidad de dejar ir para poder crecer emocionalmente. Él decía que la energía que invertimos en alguien o algo que ya no nos corresponde es energía que le quitamos a nuestro propio bienestar. Aquí Freud no solo habla del apego, sino también del dolor que éste puede causarnos si no aprendemos a redirigir esa energía hacia nosotros mismos. Este punto es clave para entender que, al no soltar, estamos perdiendo una parte de nosotros mismos. Carl Jung, otro grande de la psicología, nos habla del proceso de individuación, que es básicamente el camino para encontrarnos a nosotros mismos y vivir en paz. Jung nos recuerda que solo cuando dejamos ir lo que nos ata, logramos abrazar nuestro verdadero ser. Si lo piensas, soltar te da una oportunidad de redescubrirte, de volver a conectar con quien realmente eres, sin depender de nadie más. Pero, atento, porque aquí viene algo que cambiará tu forma de ver las cosas, Rolando Goicochea nos dice algo crucial. En palabras suyas, soltar no es olvidar, sino sanar para ser libres. Este enfoque nos muestra que, cuando logramos sanar, nuestros recuerdos dejan de ser dolorosos y se convierten en aprendizajes. Goicochea enfatiza que no debemos ver el soltar como una pérdida, sino como un paso hacia la libertad emocional. Para Erich Fromm, el desapego es esencial en el amor verdadero. Él decía, el amor es el único tipo de apego que nos enseña a ser libres. Fromm aquí nos invita a entender que el amor no es una atadura, sino una experiencia de libertad. De la misma manera, cuando soltamos, estamos permitiendo que el amor que sentimos se transforme en algo positivo y no en una carga que nos lastime. Retomando a Goicochea, él recalca, suelta porque tu paz vale más que el recuerdo. Piensa en esas palabras, porque son poderosas. Aquí, Rolando nos invita a dar prioridad a nuestra paz mental y emocional sobre cualquier apego. Nos recuerda que la verdadera paz solo se encuentra cuando dejamos atrás las cargas del pasado. Este es un punto fundamental que abordaremos nuevamente cuando hablemos de sus cursos, en los cuales aprenderás métodos específicos para alcanzar esta paz interior. Walter Rizzo, por su parte, nos da una perspectiva muy práctica sobre el tema. Él menciona que soltar es un acto de autocuidado, y esto es algo que debes recordar. Cuando decides soltar, no estás fallando o rindiéndote, estás eligiendo cuidarte a ti mismo y respetar tu bienestar emocional. Rizzo nos recuerda que es un acto de valentía y respeto propio. Pero no olvides algo, aquí es donde Rolando Goicochea nos aporta una de sus frases más poderosas. Él dice, soltar es reencontrarse con uno mismo en el vacío que deja el otro. Esta idea, aunque profunda, nos invita a descubrir nuestra verdadera esencia en el espacio que queda al soltar. Cuando dejamos ir, no solo nos estamos liberando, sino que también estamos creando un espacio para crecer y evolucionar. Te diré algo que quizás no te guste escuchar, pero es crucial, soltar es un proceso que puede doler, pero ese dolor también sana. Así lo expresa Goicochea, si duele, es porque te está enseñando algo. Y este dolor, aunque difícil de enfrentar, es necesario para avanzar. Así que, si estás pasando por ese proceso, recuerda que cada paso es parte de tu crecimiento y tu sanación. Esta dependencia también se relaciona con lo que Sigmund Freud llama el ideal del yo. En esta teoría, Freud explica que, al mantenernos apegados a alguien, no estamos necesariamente interesados en la persona real, sino en la versión idealizada de lo que queremos que sea o lo que creemos que puede aportarnos. Esta idealización nos hace más difícil aceptar el fin de la relación, porque nos obliga a confrontar una realidad que no coincide con nuestras expectativas. Carl Jung también habla de la proyección como un mecanismo de apego. Cuando vemos en la otra persona cualidades o características que deseamos tener o que creemos que necesitamos, estamos proyectando en ellos nuestros propios anhelos y sombras, los aspectos de nosotros mismos que aún no hemos resuelto. En este sentido, el apego se convierte en un intento de satisfacer nuestras carencias internas. Así, soltar implica también deshacerse de esa imagen proyectada y enfrentar nuestro propio crecimiento. Rolando Goicochea sugiere que uno de los primeros pasos para soltar es aceptar que la relación que mantenemos o hemos mantenido no define nuestro valor. El amor propio es fundamental para poder cerrar ciclos, dice Goicochea. Este enfoque es crucial porque nos recuerda que la valía personal no debe depender de la aceptación de otros. Cuando desarrollamos una autoestima sólida, aprendemos a ver las relaciones como experiencias en lugar de elementos fundamentales de nuestra identidad. Rolando Goicochea también plantea el concepto de límites emocionales que nos permite evitar caer en patrones de dependencia. Al poner límites, evitamos el desgaste emocional que surge al depender de alguien más para nuestra estabilidad. En sus palabras, una relación debe sumar a tu vida, no convertirse en el pilar de tu estabilidad. Este consejo es clave porque nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestras relaciones y nos lleva a preguntarnos si realmente son beneficiosas o si simplemente estamos evitando enfrentar la soledad o los vacíos emocionales. Otro punto importante es la construcción de una vida esencial que menciona Goicochea. Esto implica llenar nuestra vida de actividades, objetivos y valores propios que no dependen de una relación amorosa. Según él, el valor de una persona no se mide por quien está a su lado, sino por la integridad y plenitud con la que vive su propia vida. Este consejo nos anima a ver la soltería no como una falta, sino como una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. Cuando dependemos de otros para nuestra felicidad, caemos en el error de creer que una relación es esencial para nuestra estabilidad. Pero, en realidad, lo que necesitamos es construir una vida en la que nuestras metas y aspiraciones personales sean el centro y las relaciones sean una parte complementaria. De acuerdo con Eric Fromm, la capacidad de amar sanamente depende en gran medida de nuestra capacidad de ser autónomos y de tener una identidad bien definida. La falta de límites y de una vida esencial es lo que a menudo nos hace caer en relaciones de dependencia emocional. Como menciona Albert Ellis, este tipo de relaciones surgen de creencias irracionales como necesito que alguien me quiera para ser feliz o si esta persona me deja, no podré seguir adelante. Cuando nos aferramos a estas ideas, nos condenamos a sufrir y a depender de otros, ya que le damos el poder de definir nuestra felicidad. Aaron Beck, otro destacado psicólogo, subraya la importancia de confrontar estos pensamientos automáticos y de construir un diálogo interno que nos permita deshacernos de ellos. Según Beck, si empezamos a desafiar las creencias que nos atan a alguien, daremos el primer paso para liberarnos. Por ejemplo, si piensas que sin esta persona no puedo ser feliz, puedes preguntarte si realmente es cierto y buscar evidencias en tu vida que demuestren que eres capaz de disfrutar por tu cuenta. Cuando estás atrapado en una relación que ya no te hace feliz, recordar estos principios puede ayudarte a enfocarte en el crecimiento propio. Martin Seligman, psicólogo de la psicología positiva, menciona que las experiencias difíciles, como el fin de una relación, son oportunidades para desarrollar habilidades de resiliencia y encontrar un sentido más profundo en nuestra vida. Otro aspecto clave en el proceso de soltar es asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad. Victor Frankl, en su búsqueda de sentido, explica que en lugar de buscar la felicidad en factores externos, deberíamos encontrar un propósito propio. Este propósito, como lo menciona Rolando Goicochea, nos da la estabilidad y la capacidad para enfrentarnos al vacío que deja una relación que termina. Ahora que hemos cubierto estos puntos, vamos a profundizar más en la siguiente respuesta, explorando cómo cada uno de estos conceptos puede aplicarse de forma práctica en tu vida, utilizando algunos de los métodos que Rolando Goicochea ofrece en sus cursos para aprender a soltar y sanar de verdad. Llegamos a un punto donde las enseñanzas deben convertirse en acciones prácticas. Aquí es donde vamos a integrar los conceptos de estos grandes pensadores y las enseñanzas de Rolando Goicochea en una guía práctica que puedes aplicar a tu vida para comenzar el proceso de soltar. Recuerda, el verdadero cambio viene cuando tomas estas ideas y las conviertes en hábitos. Primero, uno de los pasos más importantes es reconocer tu apego y aceptar que te está afectando. Siguiendo los consejos de Goicochea, él dice, cuando reconoces el peso de lo que cargas, te das cuenta de que es momento de soltarlo. Esta es la base. Solo cuando aceptas que te estás aferrando a algo o a alguien que ya no te pertenece, puedes empezar a liberarte. Una práctica que recomienda Rolando es la escritura terapéutica. Esto implica tomar unos minutos al día para escribir sobre tus pensamientos y emociones relacionados con la persona o situación que quieres dejar atrás. Como él sugiere en uno de sus cursos, escribe para vaciar tu mente, escribe para liberar tu alma. La escritura te permite expresar lo que sientes sin juzgarte y cuando lees tus palabras, empiezas a ver con claridad la carga que llevas y cómo puedes liberarla. También encontramos la técnica del distanciamiento mental que Goicochea propone. Según él, si aprendes a observar tus pensamientos en lugar de juzgarlos, comenzarás a entender que tus pensamientos no son tú y ahí empieza la libertad. Este distanciamiento te permite ver esos pensamientos sobre esa persona desde una perspectiva neutral, sin permitir que controlen tus emociones. Otra práctica fundamental es la meditación consciente, algo que psicólogos como Koryun también recomendaban como medio para conectar con el yo interior. Goicochea lo resume bien. La meditación te ayuda a estar presente en tu propia vida y a recordar que todo pasa. Esta herramienta te ayuda a reenfocar tu mente en el aquí y el ahora, en lugar de quedar atrapado en recuerdos y pensamientos de lo que ya no es. Freud hablaba del inconsciente y de cómo éste puede ser el origen de muchos de nuestros apegos. En ese sentido, Goicochea propone lo que él llama explorar las raíces del apego, que consiste en identificar si hay creencias o inseguridades en nuestro pasado que nos están aferrando a esa persona o situación. Como él dice, a veces nos aferramos al pasado porque creemos que no merecemos algo mejor. Reconocer estos patrones es crucial para comenzar a liberarte. Si en algún momento te preguntas por qué aún piensas en esa persona, ten en cuenta la perspectiva de Walter Rizzo, quien afirma que la mente es como un músculo, si sigues ejercitándola en pensamientos negativos. Eso será lo que retendrá. Por eso, Goicochea sugiere redirigir esos pensamientos hacia actividades positivas y productivas, algo tan simple como ejercitarse, aprender algo nuevo o enfocarse en tus metas. Otra técnica es visualizar el desapego. Goicochea aconseja imaginar que estás soltando a esa persona o situación como si fuera un globo que se eleva hacia el cielo. Visualizar el desapego, dice él, te permite conectar con la libertad de dejar ir. Esta técnica es poderosa, ya que al visualizar, estás entrenando a tu mente a aceptar esa libertad y soltar el apego que llevas dentro. Además, considera adoptar la práctica del agradecimiento. Agradecer por la experiencia, por lo aprendido y luego dejarlo ir. Goicochea insiste en que el agradecimiento es el paso final para el desapego. Cuando agradeces, estás en paz con lo que fue y esa paz te da la fuerza para avanzar sin rencores ni apegos. Finalmente, en los cursos de Rolando Goicochea, encontrarás muchas más herramientas y técnicas para aplicar en tu día a día, como los ejercicios de introspección y métodos para fortalecer tu autoestima y confianza. Él menciona algo muy importante, cuando tu paz depende solo de ti, nadie puede arrebatártela. Y si sientes que soltar es demasiado complicado, recuerda esto, el proceso no tiene que ser perfecto, solo necesitas empezar. Cada pequeño paso cuenta. En la siguiente respuesta, vamos a contar una historia de alguien que puso en práctica estas enseñanzas y como esta persona, poco a poco, logró recuperar su libertad emocional. Para ayudarte a soltar de una manera más profunda, quiero compartir contigo algunos ejercicios de la terapia Gestalt. Esta terapia, centrada en el aquí y ahora, te ofrece herramientas prácticas para procesar lo que sientes y te permite cerrar ciclos emocionales de una forma consciente. Cuando trabajas en el momento presente, es más fácil liberar el apego y avanzar. Primero, está el ejercicio de la silla vacía. Este es un clásico de la terapia Gestalt y funciona increíblemente bien cuando tienes emociones no resueltas con alguien. Imagina que la persona a quien quieres soltar está sentada frente a ti. Háblale en voz alta sobre lo que sientes, lo que no pudiste decirle o aquello que aún te molesta. Expresa todo sin restricciones. Este ejercicio es poderoso porque te permite soltar emociones reprimidas. Al hacerlo, liberas esa carga que llevas y puedes cerrar el capítulo de una manera simbólica. Otro ejercicio útil es el aquí y ahora. En este ejercicio, el objetivo es que observes tus pensamientos y emociones, pero sin juzgar. Si notas que estás pensando en esa persona, simplemente toma un momento para decirte, estoy pensando en X en este momento. Luego, sin forzarte, trae tu atención de vuelta a lo que estás haciendo ahora mismo. Con el tiempo, este ejercicio entrena tu mente para que puedas vivir en el presente y dejar de darle tanta energía a pensamientos pasados. También puedes probar el ejercicio de polaridades, que consiste en identificar dos partes de ti mismo que están en conflicto sobre soltar. Por ejemplo, una parte de ti quiere avanzar, pero otra siente miedo de soltar. Dale voz a ambas partes, permitiendo que se expresen y, luego, intenta que dialoguen entre sí. Esto te permite ver ambas perspectivas y entender tus propias resistencias, lo que facilita tomar una decisión desde un lugar de equilibrio interno. La autoexploración de sensaciones es otro ejercicio fundamental. Este ejercicio se basa en que reconozcas cómo el apego se manifiesta en tu cuerpo. Tómate unos minutos para cerrar los ojos y explorar dónde sientes tensión o incomodidad al pensar en esa persona o situación. Tal vez sientas un nudo en el estómago, o presión en el pecho, o tensión en los hombros. Al identificar esas sensaciones, respira profundamente y visualiza que, al exhalar, liberas esa tensión de tu cuerpo. Practicar esto regularmente puede ayudarte a soltar desde lo físico y emocional. Finalmente, está el diario de emociones. Dedica unos minutos al final de cada día para escribir lo que sentiste y cómo reaccionaste ante los recuerdos o pensamientos sobre esa persona. Este ejercicio te ayuda a llevar un seguimiento de tus emociones y a ver cómo vas progresando. Puedes notar que ciertos días son más difíciles que otros, pero al escribirlo, te das cuenta de que las emociones no son permanentes y que tienes el poder de gestionarlas y liberarlas poco a poco. Rolando Goicochea nos recuerda algo fundamental en este proceso de soltar, la importancia de compartir nuestras experiencias con las personas adecuadas. En una entrevista, él explica que cuando compartimos lo que sentimos con alguien de confianza, liberamos parte de la carga y permitimos que otra perspectiva nos ayude a ver el panorama con más claridad. Esto no significa abrirnos con cualquiera, sino hacerlo con personas que nos ofrezcan un apoyo sincero y constructivo. La visión de alguien que nos aprecia puede hacernos ver matices que no habíamos considerado y ayudarnos a comprender que no estamos solos en este proceso. Como dice Rolando, no subestimes el poder de la compañía en los momentos de soltar. A veces, una conversación profunda puede brindarte la fortaleza que pensabas perdida. Yo le doy voz al dolor que las demás personas también experimentan. O sea, al final nada es nuevo. El ser humano vive el mismo dolor o los mismos miedos o las mismas desgracias que hace miles y miles de años. O sea, no hay ninguna situación problemática nueva. Y muchas veces cuando vivimos lo que vivimos, creemos que somos la única persona que lo está experimentando. Pero en realidad no. Me ha tocado a mí ver lugares donde hay hasta 300 personas y alguien sale a hablar en público y cuenta el dolor que vivió y la mitad de las personas asistentes se sienten identificados con él o con ella. Entonces, para mí no existe lo mío es nuevo, es diferente. Nadie debe saberlo. Cuando en realidad es, todos vivimos lo mismo. A todos nos duele casi lo mismo. A todos nos estresa casi lo mismo. O lo mismo exactamente. Entonces, cuando yo comparto mi historia, ayudo a otros también a atreverse a compartirlo. Porque cuando yo lo tengo oculto, más poder tiene sobre mí este dolor. Cuando yo lo tengo oculto, la gente no es adivina y al final tampoco nadie me ayuda. Pero cuando yo digo, hey, acabo de terminar con mi novia hace una semana que no duermo bien y me duele que me haya traicionado o lo que sea. Otra persona se siente identificada, yo también estuve ahí, me va a decir eso y de repente me saca a pasear y me ayuda a vivir ese proceso. Entonces, para mí es como, yo solamente le doy voz a lo que tú también estás viviendo o has vivido en algún momento. Por eso no tengo miedo a expresar lo que vivo o lo puedo expresar tranquilamente. ¿Alguna vez lo has visto también así? Hoy quiero contarte una historia. Una historia que ejemplifica todo lo que aquí hemos hablado sobre aprender a soltar. Es la historia de alguien que, como tú, alguna vez se sintió atrapado en recuerdos, en nostalgias que no lo dejaban avanzar. Es una historia ambientada en una pequeña ciudad de Latinoamérica, donde el calor y el bullicio del día se mezclan con las voces de aquellos que, al caer la noche, buscan un poco de paz. Julia, una mujer de 32 años, vive en San Pedro del Sur, una pequeña y cálida ciudad de calles bulliciosas y llenas de color. Es maestra de primaria y pasa sus tardes pintando en su pequeña terraza, desde donde ve los tejados rojos y las palmeras que bordean su barrio. Hace poco más de un año, Julia terminó una relación que la había dejado herida, un amor que, en su momento, pensó que sería para siempre. Matías, un hombre apasionado y de espíritu libre, fue la persona con quien creyó que compartiría su vida. Pero, al final, él decidió partir, llevándose con él todos los planes y los sueños que ella había proyectado para los dos. Desde entonces, Julia sentía como si una sombra la acompañara en cada paso. Las noches se le hacían largas y los recuerdos aparecían en su mente una y otra vez, impidiéndole avanzar. En más de una ocasión, había pensado que todo era culpa suya, que algo en ella había fallado. Con el tiempo, empezó a sentirse atrapada en una nostalgia que no la dejaba respirar. Un día, después de mucho dudar, Julia se decidió a buscar ayuda. Alguien le había mencionado que en la iglesia del barrio se reunía un grupo de apoyo para personas que, como ella, lidiaban con rupturas y dificultades emocionales. Con un poco de vergüenza y mucho nerviosismo, se dirigió al lugar una tarde nublada. La reunión se llevaba a cabo en una pequeña sala de paredes desgastadas y rodeada de sillas plásticas en círculo. La recibieron con una calidez inesperada y Julia comenzó a sentir que, tal vez, este podría ser el primer paso hacia la tranquilidad que tanto anhelaba. En ese grupo conoció a Marta, una mujer robusta y de risa fácil, que lideraba las reuniones. Con su bufanda de colores y su voz llena de empatía, Marta se había convertido en una especie de guía para todos los que allí se reunían. Julia observaba cómo, uno a uno, los demás compartían sus historias, algunas de ellas incluso más dolorosas que la suya. Escuchar a los otros le permitió entender que no era la única que sentía ese vacío, esa sensación de pérdida que parecía no tener fin. Cuando llegó su turno, Julia respiró hondo y empezó a hablar. Al principio, sus palabras salían con dificultad, pero poco a poco fue relatando lo que había vivido con Matías. Habló de los buenos momentos, de las risas, de los sueños compartidos, y luego, de la tristeza que sintió al ver que esos sueños se desvanecían. Su voz temblaba y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero a su alrededor solo encontró miradas de apoyo y comprensión. Nadie la juzgaba, todos entendían su dolor. Con el tiempo, Julia comenzó a regresar cada semana a las reuniones. Empezó a encontrar un poco de paz en aquellas conversaciones, en las miradas de aliento, en los abrazos sinceros de despedida. Cada reunión le permitía avanzar un paso más, soltar un recuerdo más, y empezar a reconstruir su vida poco a poco. Y así, mientras el sol se ponía sobre los techos de San Pedro del Sur, Julia sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el pasado ya no la ataba con la misma fuerza. Julia comenzó a asistir con regularidad a las reuniones del grupo de apoyo, cada martes en la tarde, cuando la brisa del anochecer refrescaba las calles de San Pedro del Sur. Aquellas reuniones se habían convertido en un refugio, un espacio seguro donde no tenía que fingir que todo estaba bien. Allí podía dejar de lado la sonrisa que mostraba en su trabajo y permitirse sentir el dolor y la tristeza que había tratado de ocultar por tanto tiempo. Las historias que escuchaba en ese círculo de personas eran tan diversas como los colores de las casas de su barrio, pero todas compartían algo en común, el deseo de sanar. Marta, la líder del grupo, comenzaba cada reunión con una pequeña reflexión sobre el valor de la resiliencia y el poder del presente. Julia siempre observaba cómo Marta movía las manos al hablar, cómo enfatizaba sus palabras con gestos sutiles y pausas llenas de significado. Cada reunión parecía tener un tema distinto, un hilo conductor que guiaba las conversaciones. Esa noche, Marta propuso hablar sobre el perdón, no hacia otros, sino hacia uno mismo. Julia sintió una punzada en el pecho, sabía que el rencor que guardaba no era hacia Matías, sino hacia ella misma por haberse dejado llevar tan lejos en aquella relación. A medida que las personas compartían sus experiencias, Julia escuchaba con atención, sintiéndose parte de cada historia, como si cada palabra resonara en lo más profundo de su ser. Una de las asistentes, Ana, una mujer de unos 50 años que siempre llevaba un chal tejido a mano, comenzó a hablar. Ana relató cómo, después de 20 años de matrimonio, su esposo la había dejado por alguien más joven. Julia notó la calma en la voz de Ana mientras narraba los eventos. No había rencor, solo una aceptación tranquila que Julia no podía entender del todo, pero que anhelaba con todo su ser. Ana contó que, en su momento, había creído que nunca superaría el dolor, que su vida había perdido sentido. Fue como si, de repente, todo lo que construí durante años se desmoronara en cuestión de segundos, dijo Ana, su voz casi un susurro. Pero entonces algo cambió en ella. Un día, me di cuenta de que estaba esperando una disculpa, una explicación que nunca iba a llegar. Fue en ese momento que decidí que, para avanzar, tenía que perdonarme por no haber visto las señales, por haberme quedado tanto tiempo, confesó, mirando al suelo. Julia sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Ana la habían tocado en lo más profundo. Esa sensación de esperar algo que quizás nunca llegue era exactamente lo que ella había sentido durante meses. Esa noche, mientras regresaba a casa, las palabras de Ana resonaban en su mente como un eco persistente. No podía evitar preguntarse si, al igual que Ana, ella también estaba esperando una disculpa, una explicación de Matías que probablemente nunca llegaría. ¿Y si, como Ana, el primer paso para sanar era perdonarse a sí misma? A la siguiente reunión, Julia llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Ese día, cuando Marta les pidió que hablaran de sus avances, Julia levantó la mano, algo que nunca había hecho antes. Con voz temblorosa, comenzó a hablar de su relación con Matías, de cómo había puesto todas sus esperanzas y sueños en él, esperando que él llenara los vacíos que ella misma no había sabido llenar. Contó como, al igual que Ana, había esperado una explicación, una disculpa, algo que justificara el dolor que sentía. Mientras hablaba, Julia sintió que algo en su interior se rompía, pero no de manera dolorosa, sino liberadora. Cada palabra que pronunciaba era como si se quitara una capa de peso de encima, y cuando terminó, las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio. Los otros miembros del grupo le dieron palabras de aliento y le recordaron que estaba haciendo un progreso enorme, aunque no pudiera verlo aún. Las semanas pasaron y Julia continuó asistiendo a las reuniones. Una noche, conoció a José, un hombre de unos 40 años, con ojos tristes y una voz suave. José había perdido a su esposa en un accidente y había llegado al grupo en busca de consuelo. Contó su historia con una calma que ocultaba un profundo dolor. Julia escuchaba atenta, sintiendo el peso de cada palabra. Él explicó cómo, después de la pérdida, había sentido que su vida había perdido el sentido, que todo lo que le rodeaba le recordaba a su esposa. Sin embargo, después de años de sufrimiento, había encontrado en aquel grupo una luz, una forma de aprender a vivir con el recuerdo sin dejarse consumir por él. Esa noche, mientras José hablaba, Julia sintió una conexión especial con él. No porque hubiera vivido la misma experiencia, sino porque ambos compartían el mismo deseo de encontrar paz en medio de su dolor. Al final de la reunión, José se acercó a ella y le dijo, casi en un susurro, no es fácil soltar, pero he aprendido que lo que más cuesta es vivir sin encontrar paz. Y eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Paz para seguir adelante. Julia sintió, sintiendo que, por primera vez, alguien entendía realmente su lucha interna. Con el tiempo, Julia comenzó a notar pequeños cambios en su vida diaria. El dolor ya no era tan agudo y los recuerdos de Matías empezaron a desvanecerse, como fotografías antiguas que poco a poco perdían su color. Cada semana que pasaba en el grupo, cada historia que escuchaba y cada conversación que compartía, la ayudaba a sanar un poco más. Marta, Ana, José y todos los que formaban parte de aquel grupo, se habían convertido en una especie de familia, una red de apoyo que la sostenía en sus días difíciles y celebraba sus pequeños logros. Una tarde de verano, después de una reunión particularmente emotiva, Julia decidió hacer algo simbólico para marcar su progreso. Tomó un cuaderno y escribió una carta de despedida a Matías, donde expresaba todo lo que no había dicho, cada emoción reprimida, cada pensamiento que había guardado. En sus palabras no había odio ni rencor, solo una paz que había surgido con el tiempo y el apoyo de sus nuevos amigos. Esa noche, subió al mirador de la ciudad, el lugar desde donde podía ver toda San Pedro del Sur y con el viento de la tarde acariciando su rostro, dejó que la carta se elevara con la brisa, llevándose con ella todo el dolor acumulado. Al regresar a su casa, Julia sintió una paz indescriptible. Había soltado no solo a Matías, sino también las cadenas que ella misma se había impuesto. El grupo le había enseñado que soltar no significaba olvidar, sino recordar sin dolor, sin peso. Ahora, Julia caminaba con paso ligero por las calles de su barrio, sintiendo que, por fin, el pasado quedaba atrás y el futuro se abría ante ella con todas sus posibilidades. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Julia supo que, aunque aún tendría días difíciles, ya no enfrentaría su dolor en soledad. Sabía que siempre tendría a sus amigos del grupo, a Marta, a Ana, a José y a todos los que, como ella, habían decidido soltar para poder vivir en paz. Con el tiempo, Julia no solo se convirtió en una figura constante en el grupo, sino en alguien en quien los demás empezaban a confiar para contar sus propias historias. Su calma recién adquirida y la serenidad con la que narraba su experiencia se volvieron una fuente de inspiración para otros. Marta, quien había sido su guía desde el primer día, la observaba con orgullo, veía en Julia a una persona que había aprendido a soltar, pero también a construir una nueva vida a partir del dolor. Su viaje de sanación era algo que otros notaban y en cada reunión, Julia compartía un poco de lo que había aprendido, sin pretender ser ejemplo de nada, pero mostrando con su historia que el proceso de sanar era posible. Durante una de las sesiones, Julia conoció a Marco, un hombre alto, de cabello oscuro y mirada melancólica que acababa de unirse al grupo. Al principio, él era reservado y apenas se atrevía a hablar. Se sentaba en una esquina de la sala, con los hombros encogidos, como queriendo pasar desapercibido. Julia notó de inmediato la tristeza en sus ojos, esa misma mirada que ella había tenido cuando llegó por primera vez. Le recordaba su propio inicio en el grupo, cuando el dolor parecía envolverlo todo y las palabras se sentían insuficientes para expresar lo que llevaba dentro. Poco a poco, Julia comenzó a acercarse a Marco, con pequeños gestos de apoyo, como una sonrisa o un simple asentimiento cuando él se animaba a hablar. En una de esas reuniones, Marco contó su historia. Julia había perdido a su hermana en un accidente trágico y, desde entonces, la culpa y la tristeza lo habían acompañado sin descanso. Sentía que debería haber estado allí para protegerla, que si hubiera hecho algo diferente, tal vez ella estaría viva. Julia escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de Marco resonaba en su propio corazón. Comprendía esa sensación de culpa, el peso de un amor que parecía haber fallado. Después de esa reunión, Julia y Marco comenzaron a charlar en el parque que quedaba a unas cuadras de la iglesia. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles frondosos y bancos de madera, donde las personas del barrio paseaban en las tardes y los niños jugaban en la fuente. Ahí, Julia y Marco encontraban un espacio seguro para hablar de sus miedos y esperanzas, para abrirse sin temor a ser juzgados. Marco empezó a confiar en ella y Julia le compartía pequeños consejos que a ella le habían ayudado a superar su dolor. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Marco confesó que llevaba una caja con pertenencias de su hermana en el maletero de su auto. No había tenido el valor de abrirla desde el accidente. Julia, comprendiendo la importancia de ese paso, le propuso que la abrieran juntos cuando él se sintiera listo. Semanas después, Marco la llamó y le dijo que estaba listo. Juntos, abrieron la caja en la tranquilidad del parque. Allí estaban las cosas que su hermana había guardado con tanto cariño, un cuaderno de notas, una bufanda tejida, un par de fotografías. Marco sostuvo aquellos objetos con manos temblorosas, pero con Julia a su lado, no se sintió tan solo en su tristeza. Esa noche fue un punto de inflexión para Marco. Con Julia a su lado, entendió que el amor por su hermana no lo condenaba a un dolor eterno, sino que también podía recordarla con alegría. Julia le mostró que el pasado no tenía que ser una carga, sino un aprendizaje que se lleva con cariño. Desde ese momento, su amistad se volvió un lazo profundo, una conexión que iba más allá de las palabras y que les daba fuerza para enfrentar sus propias sombras. En las reuniones, su vínculo también era evidente. Cuando alguno de los dos hablaba, el otro siempre estaba allí, escuchando con atención y apoyándolo con una sonrisa o un gesto de aliento. Las personas del grupo comenzaron a notar la relación que habían formado y pronto, otros también buscaron en Julia un apoyo. Se convirtió en una especie de referente, no por sus palabras, sino por la calma y empatía que transmitía. Su historia se había vuelto una inspiración para los demás y con cada reunión, Julia se daba cuenta de que el dolor podía transformarse en algo más. Una tarde, Julia y Marco decidieron organizar una actividad especial para el grupo. Alquilaban una pequeña sala en una librería del centro, donde cada miembro podía traer un objeto que simbolizara algo que necesitaban soltar. Julia y Marco lideraron la actividad, creando un ambiente donde todos pudieran compartir y, de alguna manera, liberarse. Aquella tarde fue emotiva. Cada persona explicó el significado de su objeto y, con valentía, lo dejaron atrás, simbolizando el inicio de un nuevo capítulo. Para Julia, fue un momento especial. Ver a cada miembro del grupo dando ese paso la llenó de una profunda paz. Su propia sanación la había llevado hasta allí y ahora podía ayudar a otros a encontrar el mismo alivio. La emoción de la actividad hizo que algunos de los asistentes derramaran lágrimas, pero al final, las risas y los abrazos se convirtieron en el cierre perfecto para aquella ceremonia de liberación. Con el tiempo, Julia y Marco comenzaron a explorar nuevos proyectos. Habían aprendido tanto juntos que sintieron la necesidad de devolver algo a la comunidad. Se ofrecieron como voluntarios en la iglesia para organizar talleres de apoyo emocional, donde las personas podían expresar sus sentimientos y encontrar consuelo en compañía de otros. La experiencia del grupo de apoyo les había mostrado que el dolor compartido se aligera y querían extender esa enseñanza a quienes más lo necesitaban. El vínculo entre Julia y Marco continuó fortaleciéndose. Su amistad se convirtió en un pilar de sus vidas, un recordatorio de que podían superar cualquier obstáculo si estaban juntos. A pesar de sus diferencias, compartían una misma meta, vivir en paz consigo mismos y ayudar a otros a hacerlo. Y, sin darse cuenta, ambos se habían convertido en un ejemplo de superación y resiliencia para todos los que los rodeaban. En una de las últimas reuniones del año, Julia notó cómo el grupo había crecido. Había nuevos rostros, personas que, como ella alguna vez, buscaban un refugio en medio del dolor. Julia y Marco compartieron sus historias, como siempre, pero esa vez algo cambió. Cuando hablaron, las miradas de los nuevos asistentes se iluminaron con esperanza, como si pudieran ver en ellos un reflejo de lo que algún día podrían alcanzar. La sanación, que había comenzado como un viaje solitario, se había transformado en una red de apoyo, un espacio donde cada uno podía encontrar el consuelo que tanto buscaba. Julia y Marco continuaron organizando reuniones especiales, actividades de sanación y pequeños encuentros en el parque donde todo había comenzado. Aquella amistad, construida sobre las bases de la empatía y el entendimiento, se convirtió en una fortaleza que los sostenía y los impulsaba. Y así, Julia, quien alguna vez se sintió rota y perdida, había encontrado en el dolor un propósito, una razón para ayudar a otros y mostrarles que el amor, la amistad y el apoyo podían ser el camino hacia la libertad emocional. La historia de Julia es un ejemplo profundo de cómo el proceso de sanación emocional y aprendizaje a soltar puede transformar la vida de una persona. Desde una perspectiva psicológica, Julia comenzó su viaje en un estado de apego doloroso, una dependencia emocional que había construido en torno a la relación con Matías. Esta dependencia emocional, como muchos psicólogos lo han señalado, suele surgir de la idealización de la pareja y la proyección de nuestras propias inseguridades y necesidades en la otra persona. En el caso de Julia, ella había invertido gran parte de sus esperanzas y sueños en Matías y al perderlo, se sintió vacía, una reacción común cuando nuestra autoestima está ligada a otra persona. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, hablaba de la pérdida de objeto en términos de duelo. Freud creía que cuando una persona experimenta una pérdida, ya sea por muerte o ruptura, su mente atraviesa un proceso de duelo, un ciclo que implica negar, negociar, enojarse y finalmente aceptar la realidad de la pérdida. Julia, al inicio, estaba atrapada en las primeras etapas de este proceso. A través del grupo de apoyo, comenzó a avanzar en el duelo, llegando eventualmente a la fase de aceptación. Este proceso fue crucial para que pudiera dejar de esperar una explicación o disculpa de Matías y comenzara a enfocarse en su propia recuperación. Desde la perspectiva de Carl Jung, la experiencia de Julia también puede entenderse a través de su teoría de la individuación. Jung consideraba que el proceso de sanación es en realidad un proceso de autodescubrimiento donde la persona confronta su sombra, es decir, aquellos aspectos de sí misma que ha reprimido o evitado. Julia, al entrar en el grupo de apoyo, comenzó a reconocer las partes de sí misma que había negado, sus miedos, sus inseguridades y su tendencia a depender de otros para obtener validación. En este sentido, el grupo actuó como un espejo, reflejándole sus propias heridas y motivándola a iniciar el camino hacia su verdadera identidad, independiente de la influencia de Matías. Otro aspecto importante en el proceso de Julia fue su participación activa en el grupo de apoyo. El psicólogo Oven de Yalom, especialista en terapia de grupo, ha señalado que compartir experiencias con personas que atraviesan situaciones similares genera un efecto terapéutico. Julia, al escuchar las historias de Ana, José y otros miembros, fue capaz de verse reflejada en ellos y, en cierto modo, sentir que no estaba sola en su dolor. La universalidad del dolor compartido ayudó a disminuir su propio sufrimiento, permitiéndole reconocer que el proceso de soltar es una experiencia humana compartida. Esto redujo su sentimiento de aislamiento y le dio el impulso para continuar avanzando en su sanación. Erich Fromm, un psicólogo existencialista, habría interpretado el apego inicial de Julia hacia Matías como una manifestación de lo que él llamaba amor simbiótico. Fromm creía que muchas personas buscan relaciones para escapar de la soledad y, al hacerlo, se pierden en el otro en lugar de encontrar una conexión genuina. Julia proyectaba en Matías la necesidad de ser amada y validada, pero al perderlo, se dio cuenta de que su sentido de identidad estaba incompleto. La amistad que formó con Marco fue un ejemplo de lo que Fromm definiría como amor maduro, una relación basada en el apoyo mutuo y el respeto a la individualidad de cada uno, en lugar de depender de la otra persona para satisfacer necesidades emocionales. A medida que Julia se adentró en el proceso de sanación, comenzó a experimentar lo que Vector Franco, fundador de la logoterapia, describió como la búsqueda de sentido. Frank creía que, incluso en el sufrimiento, las personas pueden encontrar un propósito que las impulse a seguir adelante. Para Julia, el dolor de la pérdida se transformó en una oportunidad para ayudar a otros, como Marco y los nuevos miembros del grupo. Esta búsqueda de sentido le permitió transformar su sufrimiento en una fuente de inspiración para otros, creando un impacto positivo en sus vidas. Según Frank, este cambio de enfoque es fundamental para superar el dolor, pues permite a la persona ver el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento personal. Julia también aplicó, de forma inconsciente, principios de la terapia cognitivo-conductual, TCC, especialmente a través de su práctica de la escritura y la visualización simbólica de la despedida de Matías. La TCC sostiene que los pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y comportamientos. Al escribir sobre su relación, Julia comenzó a identificar los patrones de pensamiento que la mantenían atrapada en el dolor. Este proceso de escritura le permitió reentrenar su mente para ver la situación desde una perspectiva más equilibrada, disminuyendo así la intensidad de su dolor. La visualización de la despedida en el mirador también le ayudó a dar un cierre simbólico a la relación, lo cual es una técnica común en la TCC para ayudar a las personas a liberarse de apegos emocionales. Walter Rizzo, experto en el tema de dependencia emocional, menciona que una de las claves para superar un apego es aprender a valorarse a uno mismo y a construir una vida propia. Julia, al involucrarse en el grupo de apoyo, comenzó a redescubrir sus propias fortalezas y a desarrollar una identidad que no dependía de su relación con Matías. Este fortalecimiento de su autoestima fue esencial para que pudiera soltar sin sentir que perdía una parte de sí misma. Al sentirse útil en el grupo, Julia fue capaz de construir un sentido de valor personal, lo cual es crucial para sanar y soltar. Rolando Goicochea, otro destacado en el campo de la terapia emocional, subraya la importancia de compartir el dolor con las personas adecuadas. Julia, al encontrar a personas que la comprendían, pudo abrirse y procesar sus emociones de forma saludable. Al mismo tiempo, Goicochea habla de la importancia de perdonarse a uno mismo, una enseñanza que Julia aplicó al dejar de culparse por la ruptura con Matías. Este perdón propio le permitió liberar la carga emocional que había estado arrastrando y comenzar a ver la situación con más compasión hacia sí misma. La historia de Julia y Marco también puede analizarse desde el concepto de resiliencia, un término que los psicólogos modernos han explorado ampliamente. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas y de salir fortalecido de ellas. Al formar una amistad con Marco, Julia encontró en él un apoyo emocional que le permitió fortalecer su propia resiliencia. Este lazo de amistad le mostró que el dolor compartido es más llevadero y que, con el apoyo de otros, es posible superar incluso los momentos más oscuros. La resiliencia de Julia se incrementó a través de su relación con Marco, demostrando que el apoyo emocional mutuo es clave para la recuperación. En un nivel más profundo, la sanación de Julia también puede relacionarse con la teoría de apego de John Bowlby. Bowlby sostenía que nuestras experiencias de apego en la infancia influyen en la forma en que manejamos las relaciones y las pérdidas en la vida adulta. Julia, al darse cuenta de que dependía emocionalmente de Matías, comenzó a trabajar en su propio sentido de independencia y seguridad emocional. Esto fue fundamental para su recuperación, ya que le permitió dejar de depender de otros para sentirse completa y aprender a construir una base segura en ella misma. En conclusión, la historia de Julia es una representación de cómo el proceso de soltar requiere tiempo, apoyo y autocomprensión. Cada paso que dio fue un reflejo de enseñanzas psicológicas profundas, desde el duelo de Freud hasta la individuación de June, pasando por la resiliencia y la capacidad de encontrar sentido en el dolor, como Viktor Frankl destacó. Al final, Julia logró soltar no solo porque se permitió sentir y expresar su dolor, sino también porque aprendió a valorarse y encontró en el apoyo de otros la fortaleza para seguir adelante. Un elemento crucial en el camino de Julia y en la enseñanza de Rolando Goicochea es el concepto de amar el proceso. Esta idea sugiere que, aunque soltar es doloroso y desafiante, al aprender a verlo como un viaje de autodescubrimiento, uno puede encontrar en el algo valioso. Goicochea enfatiza que amar el proceso no significa que el dolor desaparezca, sino que cambia la relación con él, es comenzar a valorar el camino que recorremos para sanar. Este enfoque convierte a la persona en protagonista de su propia historia de superación en alguien que, lejos de temerle al dolor, lo enfrenta y crece con él. Para Julia, esta perspectiva fue clave. Al principio, su proceso de soltar a Matías era una montaña difícil de escalar, cargada de culpas, reproches y una profunda sensación de pérdida. Sin embargo, al involucrarse en el grupo de apoyo, al construir una nueva amistad con Marco y al ver su propio progreso semana a semana, empezó a entender que este camino le estaba enseñando algo sobre ella misma. Cada reunión, cada conversación en el parque y cada paso simbólico que daba, la llevaban a una versión de sí misma que desconocía. Amar el proceso significó aprender a ver su crecimiento personal y reconocer su propio valor en cada pequeño avance. Aquí es donde se conecta con Vector Frankel y su idea de darle significado al dolor. Frankel, quien sobrevivió al holocausto, creía que el sufrimiento es inevitable, pero que la clave para sobrellevarlo está en encontrarle un propósito. Para Julia, el proceso de soltar a Matías y sanar se convirtió en una especie de misión personal, una forma de demostrar que su vida tenía valor más allá de esa relación. Cada día que avanzaba en su recuperación, se sentía un poco más como una superviviente de su propio dolor, alguien que, en lugar de ser derrotada por la pérdida, estaba construyendo algo positivo a partir de ella. En el siguiente video que compartiremos con la audiencia, Boicochea aborda precisamente este concepto de enamorarse del proceso. Explica cómo esta etapa, aunque difícil, es una oportunidad única para conocerse a uno mismo, para redescubrir aspectos de nuestra personalidad, nuestros sueños y nuestras fortalezas que, en otros momentos, podrían pasar desapercibidos. Soltar a alguien o algo que amamos nos coloca en una posición vulnerable, pero esa vulnerabilidad, cuando se acepta y se vive plenamente, se convierte en una fuerza poderosa que impulsa el crecimiento. Rolando sugiere que, al aprender a amar el proceso, cada persona puede sentirse orgullosa de su camino de sanación. Incluso en los momentos de recaída, en los días difíciles, esta perspectiva ayuda a ver esos obstáculos como parte del viaje, no como fracasos. Para Julia, cada vez que dudaba, cada vez que los recuerdos de Matías volvían a su mente, lograba recordar que estaba en un proceso de autodescubrimiento del cual podía sentirse orgullosa. Su amistad con Marco se volvió un reflejo de esta nueva etapa, ambos compartían no solo el dolor, sino también la satisfacción de cada pequeño paso superado. Amar el proceso, como plantea Goicochea, no solo nos permite superar el dolor, sino también reconocer que el sufrimiento puede ser una fuente de aprendizaje y de fortaleza. Al final, Julia encontró en su proceso de soltar a Matías una forma de reconectar consigo misma, de construir relaciones profundas y significativas, y de transformar una experiencia de dolor en una historia de crecimiento personal. Estar lleno de vacíos, porque realmente no va a ser alguien correcto para mí. Entonces, es importante darse ese tiempo de conocerse, de encontrarse uno mismo, porque si no, se va a llenar de cosas vacías. Entonces, mi invitación es que vivan el proceso como ustedes crean que lo tienen que vivir y sean agradecidos. La verdad, agradecer cada paso que ustedes dan es de verdad una maravilla. Justo ahorita que traías el de amar tu proceso, enamorarte del proceso, el concepto que yo lo tengo es amor fati, como lo conocían los estoicos y amor fati es amar al destino y el destino es todo lo que ocurra, todo. Si te toca ser traicionado y que te hayan arrebatado tus posesiones, tu casa y todo, en esa época así lucía eso, amor fati. De hecho, parte de eso se ve en la película Gladiador, un clásico de clásicos. Amar tu destino, aun cuando duele, aun cuando te parece injusto, aun cuando no haya sentido que a ti te esté pasando todo eso y es algo que a veces cuesta porque vivimos en un ideal de la vida debería ser más bonita, no deberíamos sufrir, la gente debería respetar a los demás y claro, hay muchos debería la vida ser así, etcétera, etcétera, pero pues ¿quién determinó eso? ¿Dónde está el escrito en el en el cosmos, en la galaxia, en algún lado que así va a ser la vida? No, para nada. Entonces, me gusta cuando aprendes a aceptar ese proceso porque cuando vivimos un dolor y no aceptamos ese proceso el dolor todavía se intensifica más, todavía nos duele más porque no solamente nos duele que nos hayan dejado sino nos duele la frustración de no avanzar, nos duele el sentimiento de traición porque ¿cómo es posible que estés con otra y no estás soportando este duelo como yo lo hago? Entonces, hay muchas ideas que nos hacen vivir un proceso muy rígido, muy de tiene que ser así pues me encapricho y hago berrinche con la vida, con Dios, con el universo, lo que sea y a ese dolor le estoy sumando una capa de frustración entonces se vuelve más difícil superarlo y es algo que me ha parecido muy curioso ahorita que lo dices porque para mí es muy muy importante que ante todo proceso de ruptura proceso de contacto cero proceso de distanciamiento abrazar el dolor abrazar la frustración abrazar los momentos donde me siento más vacío ¿quién determina que debería sentirme mejor ahora? ¿quién determina que yo encuentre fácilmente a otra persona? la vida es lo que es no va a ocurrir lo que necesariamente yo quiera pero sí va a ocurrir lo que siempre tiene que ocurrir y si yo llego a estar en paz con eso ya estoy resolviendo gran parte de mi proceso de duelo de recuperación tras una decepción y un dolor tras haber perdido a alguien en este video hemos explorado juntos el camino de aprender a soltar y cómo aunque sea un proceso difícil puede transformarse en una experiencia de crecimiento profundo aprendimos a través de la historia de Julia que soltar no es olvidar ni perder sino entender y aceptar que algunas cosas deben seguir su curso Rolando Goicochea nos enseñó a amar el proceso una perspectiva que nos invita a ver la sanación como un viaje enriquecedor y a encontrar en cada paso una oportunidad para conocernos mejor al final aceptar las cosas tal y como son nos permite liberarnos de cargas innecesarias y nos acerca a nuestra esencia es importante recordar que cada experiencia cada relación y cada despedida es una forma de aprender sobre nosotros mismos este proceso de aceptación no solo sana el dolor sino que fortalece nuestra identidad y nos permite vivir con más paz y autenticidad soltar es abrazar la vida tal como es con sus cambios sus desafíos y las lecciones que nos deja es en ese acto de aceptación donde realmente encontramos nuestro propio valor y el poder para avanzar ahora quiero preguntarte qué harás a partir de aquí qué pasos estás dispuesto a tomar para empezar a soltar y sanar te sentiste identificado con la historia de julia y con los conceptos que compartimos si estás listo para dar el primer paso te recomiendo el curso 30 días de amor propio de rolando goycochea cuyo enlace está en el primer comentario y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más contenido como este no te pierdas